Esta noche en Noticias Telemundo. Buenas noches, les saluda con gusto Joana Suárez. Iniciamos hoy en México, en el estado de Veracruz, donde los residentes del municipio Lerdo de Tejada tomaron la justicia en sus manos después de que un hombre muriera avaliado presuntamente por cuatro policías. Los oficiales ahora están arrestados, no sin antes ser casi linchados por la comunidad. Valeria León nos amplia. Por estos hechos, la familia de Brandon confirmó que pondrá una denuncia en contra de los policías ministeriales quienes presuntamente asesinaron a su hijo mientras él conducía por las calles de Lerdo la noche del viernes. Joana, es la información. Regreso conmigo. Gracias, Valeria, por tu informe. La policía peruana está investigando la agresión que sufrió hoy la presidenta Dina Boluarte en la región sureña de Ayacucho. Y en Colombia falleció una de las mujeres más controversiales de la política nacional durante las últimas décadas. La senadora del Partido Pacto Histórico, Piedad Córdoba. La legisladora, de 68 años, falleció por una afección cardíaca en Medellín. Su live cross, desde Bogotá, no tiene las reacciones a su muerte. Definitivamente una mujer muy polémica y sobresaliente en la política colombiana que dejó una gran huella en América Latina. Hoy figuras provenientes de la izquierda, entre ellos Nicolás Maduro y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lamentaron su muerte, además de la expresidenta argentina, Cristina Fernández. Y hablemos del tiempo porque millones de estadounidenses llevan más de una semana bajo temperaturas congelantes. Las muertes relacionadas a las condiciones invernales superan las 60 en 7 estados. Sonia París o Sánchez tiene más de lo que se vive en toda la nación. Solo en el estado de Tennessee se reportó la pérdida de al menos 19 personas. Otras 10 están en Portland, en Oregon. La mayoría de las muertes en el país son de personas sin hogar y también aquellas que sufren de condiciones delicadas. De salud, Johanna. Gracias, Sona, por tu informe. Cientos de personas en varias ciudades del país salieron a las calles a protestar a favor del acceso al aborto a casi. Y una mujer de Virginia está demandando a la administración Biden a la que culpa por la muerte de su hija por negligencia. Según ella, agentes de la patrulla infronteriza supuestamente liberaron a un menor no acompañado a pesar de que sostenía presuntos con una pandilla salvadoreña, presuntos vínculos. Erika Flores nos tiene ese reporte. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso de la muerte de Keila, cuya identidad fue protegida porque era menor de edad en el momento del crimen, enfrenta varios cargos, entre ellos asesinato en primer grado, por los cuales señalaron ser juzgado como adulto. Erika Flores, Noticias Telemundo. En el panorama político, un nuevo sondeo de Maris Paul realizado esta semana entre votantes inscritos en New Hampshire muestra cómo le iría al presidente Joe Biden en la elección general en un hipotético enfrentamiento con los actuales precandidatos republicanos. La única que le va a hacer es que aumentan las tensiones en Medio Oriente. En las últimas horas hubo varios ataques en Siria, Yemen, Irak y el Líbano. Estos involucran a Estados Unidos, Israel e Irán. Los eventos aumentan los temores de una posible guerra regional. Javier Vega nos tiene los detalles. Los casos de sarampión están aumentando en Estados Unidos, generando preocupación entre las autoridades de salud. A pesar de que el sarampión se declaró como erradicado, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en 2023 hubo 41 casos de sarampión. Esta enfermedad es altamente contagiosa y puede ser mortal sobre todo para los bebés y los niños pequeños. Los síntomas son fiebre alta de más de 104 grados, tos, congestión nasal, erupción cutánea y conjuntivitis, entre otros. Los expertos atribuyen este aumento a un descenso en la tasa de vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubiola, y el aumento de personas que viajan por el país. Y más adelante crece la esperanza para salvar una especie endémica de Bolivia. Y más adelante crece la esperanza para salvar una especie endémica de Bolivia.